Hola amigos de Youtube y bienvenidos a un episodio de Free Fire, saltare un rato hasta que comience la partida. Y pues bueno esta es la primera vez que juego aunque todos saben que este juego es mas antiguo que los calzones cagados de mi abuela Susana. No me peques ayayayay. Y tu que me miras cabron. No no por favor. Bueno la verdad es que aunque soy nudo algo comprendo acerca del juego pues es lo mismo que el Fortnite así que no creo que sea tan dificil ganar una partida. Oh miren ya esta por comenzar. I believe I can fly. I believe I can't talk the sky y que divertirigio. Bueno vamos a calmarnos como dice el amigo Bulbasaur. Creo que aquí será un buen lugar para caer. Mejor me pongo serio y abro el paracaídas para no partirme toda la jeta contra el piso. Espero que en este edificio no hayan muchos enemigos y encontrar algunas armas. De lo contrario voy a morir apenas me cruce con alguien. Wow miren lo que tenemos aquí. Una metralleta. que viene, sigamos revisando el lugar, wepa que bueno, y hasta viene con mira, ahora si que los voy a cagar a tiros a estos tipos, a ver en esta habitación, vaya un montón de armas, esto parece fácil, o no acabo de ver a un tipo en el minimapa, debo tener cuidado, mejor me equipo todo, que? o no parece que son dos, alja no podrán conmigo, si es que estoy armado hasta las muelas, vaya como era de esperar si hay más armas en este cuarto, que alguien se atreva a hacerme frente ahora que tengo un subfusil y una escopeta, prepararé el equipamiento y de inmediato voy por ellos, ahí está uno, todavía no me vio, primera baja, si si que bueno soy chavales jaja veamos que traía, aun que no creo que sea mucho puesto que recién empezamos, bueno, efectivamente no tenía ni tres mierdas, mejor voy por el otro que de seguro tuvo más tiempo para equiparse, pero primero me pondré en cubierto para que no me vuelen la tapa de los sesos, aquí estará bien, pero donde está que no lo veo, sal de ahí chivito chivito bueno vamos rapudo antes de que me maten, oh miren una escopeta 3f7, 29, se me para y se me mueve, ajaja malísimo que tendrá esa caja brillante de ahí, ya pues otro subfusil que no sirve para nada, mierda es que son como 3 digo digo 4 estoy rodeadísimo, mejor le meto pata antes de que me llenen el ojete de plomo, porque ya saben lo que dicen, donde comen 2 comen 3 y felices los 4, mierda mierda no puedo entrar vamos, listo, ayuno ya lo vi, hola como te va compañero no te muevas, hasta la vista baby, eso fue fácil vayamos por el resto, pero antes déjenme revisar esta casa, nada por aquí nada por allá, creo que no hay mucho por aquí abajo así que vamos para arriba uy me faltó algo es que estoy pendejo, aún me sigo preguntando que clase de campo de guerra era este ya que todas las casas tienen armas y que fuera una escuela estadounidense, ok no, pero de veras no entiendo esta lógica, miren un casco de motocicleta y ni siquiera había una afuera, no lo sé, a mí esto me parece que ya no quedan más cosas en esta casa, entonces sigamos, a ver que hay en el edificio de enfrente, otro enemigo apareció en el mapa, voy a buscarlo, pero bueno, creo que no empezamos para nada mal, hasta el momento no parece tan difícil este juego, a ver donde está, what the fucks, pero donde se metió el mama huevos este, no lo veo por ningún lado, y hasta desapareció del mapa, ay ya sé, seguramente entro en esa chosa de allí, vamos y de paso revisamos para ver que nos encontramos, díganme si esta casa abandonada no parece salida de un juego de terror, que locura xd, miren, un mediquid buenísimo, ahí el tipo volvió a aparecer en el mapa, creo que se está agarrando a las trompadas con uno, ya sé, voy a esperar a que se maten entre ellos y líquido al que quede bueno camaradas confirmo contacto visual, será mejor que me agache para que no me vuelen la capota, tengo al objetivo a la vista así que voy por él, se está tratando de escabullir entre la hierba, veo que entro en esa casa blanca de allí, voy a avanzar con cautela que seguramente me va a estar esperando, vamos, asomate que te estoy esperando con mi super metralleta, que, pero que carajos, como, ay 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 me están disparando mi aca, que te vamos a cagar a palos, jajaja pero como me vas a matar, si no ves que esquivo balas como niño de la trix, te vas a arrepentir de haberme enfrentado, no no te escapes ahora ven para acá, y enfrentame como todo un soldado, mejor te enfrento como todo un campeón que soy, ratatatata, como todo un cadáver querrás decir, déjame ver que tenías, tremendo pitch y resulto ser este tipejo, veamos, cuanta munición tenía, eso si que me va a servir, a ver que más, bueno pues no mucho, la mayoría de los objetos son similares a los que tengo equipados así que ya termine, y ahora si, a lo que vinimos vamos yendo, siempre para adelante tirando pa no aflojar, a pinche roca pendeja déjame pasar, ya duérmanse, porque a esta hora sale ayuwoki, ¿alguno se dio cuenta de eso? si si eso mismo, 3 bajas amigos es que soy tan bueno que a veces me dicen el john wick del free fire, ver esta metralleta, no pues menuda cagada, pero donde se metió el otro vato loco, no espera otra vez no, mejor entro antes que me revienten, listo ahora si prepárate para mi arma con mira térmica, wow shit me descubrieron mejor me tomo el palo o no, si, mi cuarta víctima muajajajaja, ya estoy de vuelta, aunque realmente no tuvieron que esperar nada porque ya edité esa parte del gameplay, corte la grabación para activar los hacks, espera, ¿qué? no mentira la verdad es que se me estaba calentando el alcatel y lo fui a meter un momento a la heladera para que no explote, ahora que tengo un tiempo vamos a chequear el mapa a ver que tal está el circulo, ok al parecer todavía me queda algo de tiempo para revisar algunas casas, esta no tiene nada entonces sigamos a ver que encuentro, otro más, parece que no entienden el riesgo que corren cuando me enfrentan jajaja, apenas me bajo la vida, voy a revisar la mochila para usar el medikit que encontré antes en aquella chosa, vamos a ver que tenía el fulano este, que como decía mi tía duró menos que un pedo en una canasta, o no creo que este es el mismo lugar de hace un rato, estaré dando vueltas en circulo, estoy un poco perdido, pero eso no importa ya que con todas estas armas sumadas a mi habilidad no hay quien me logre hacer frente, miren, estoy mamadísimo, bueno ya estuvo veamos el mapa, oh pues todo bien vengan de anuno que les parto todos los dientes, si tan solo miren este nub chavales a poco no les impone respeto, mierda me están rodeando, solo esperé que agarre un buen arma y no van a vivir otro día para contarlo, ahí va uno, parece que se están dispersando, pero no podrán conmigo, me los chingaré uno por uno, bueno déjenme ver, el mapa me indica que hay uno a la izquierda, solo tengo que esperar que pase se ponga en descubierto y pum, ahí está ya lo vi, ay, casi me hace un headshot, si no fuese por este casco, me salvo la vida, y el otro debe seguir por ahí escondido así que voy a campear un rato en esta esquina hasta que se asome, es que el mapa dice que está por ahí pero no consigo verlo, no creo que quiera venir hasta acá así que saldré a buscarlo, ah, otra vez la roca me obstruye el paso, ya duérmanse, porque a esta hora sale ayuwaki, y pisi tu cuñada emisil, bueno vamos a calmano que ya solo quedamos 6 vivos y supongo que son los más pro y por lo tanto más difícil de matar, por esta parte quedaba uno así que esperaré a que salga, mientras aprovecho y me curo un poquito, lo tengo, jamás me atraparas hijo de pe... mierda se me escapó, voy a seguirlo, te lo dije si es que soy el espiri gonzález de este juego, como llegó tan rápido hasta abajo, no, no está demasiado lejos, si serás chique, parecía que tenía un torpedo en el culo, se escabulló como una rata, apuesta que se metió en alguna de estas casas, además el circulo casi se cierra, me pregunto donde estarán el resto de jugadores, tan solo quedan 5 esto se va a ars controlar, ahí está, jaja, jaja puedes correr pero no tienes donde esconderte, revisaré el área por si hay alguno cerca, y ahora solo hay 4, ya me estoy empezando a asustar, y además tengo todo el equipo al máximo, ya no hay nada que pueda encontrar mejor de lo que tengo ahora, acá estás capullo, come plomo de mi escopeta, tú crees que me haces algo con esas estúpidas walas, que pasa que no se muere el wey, es turista, voy a sorprenderlo por el otro lado, a mi no me vas a engañar a si vejas, ay 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 no me mates por favor necesito curarme, nooo ahora sabes quien es el verdadero rey de este sueño, y bueno nos vemos la próxima a mi a ver si la próxima es de inutile aprender su yard free fire, ya no me vas a engañar, ya no me vas a engañar,